Miragar, adiós No puedes dar, se olvidará, terminará, terminará Se olvidará, terminará, terminará En aquellos días que en mi vida compartías Creí, yo soy muy fuerte, no pensé que mentirías Las noches fueron lindas, que mal me sentiría No me habría más amado y mucho, yo lloraría Me vuelto a estar aprendiendo que pronto pasaría Tu recuerdo era una más fuerte todavía Salas de buscarte, el tiempo acabaría Me voy consumiendo, mi niña perdería Sigo aún sufriendo, Dios que ya te estoy dormido ¿Por qué? Sigo sintiendo que me muero por dentro Amarnos para siempre, falso juramento No cumple seré tu parte, ahora lo lamento Estoy siempre muy triste por no estar adorado Otro mundo es coquista, yo estoy desesperado Las calles que nos vienen, me ya te han preguntado Mis amigos me dicen lo duro de pasar Abajo el pelo, hay que entender Que lo pasado con el nombre que escordé El alma otro capitulo, con dolor acerrado En el amigo, pues esto a mí también me ha pasado Ella quiso escoger, con otro Su testigo, a mujeres, sé que encontrarás En el camino, la vida a veces Nos golpea sin compasión, con casi los crueles Incluyendo el amor y con dolor Déjela ahí, hay que entender Todo en la vida tiene un fin Sé que la conciencia de ella La cuestiona día a día, pidiéndole que vuelva Dejando atrás su cuerpo Se olvidará, se olvidará, terminará, terminará Se olvidará, terminará, terminará En mi mundo ya no puede estar Tras tus caricias no puedo caminar Sin tu tesoro, tupo contaminar En mis peredas no puede caminar Se olvidará, terminará, terminará Se olvidará, terminará, terminará A otros estás queriendo Mientras que yo me muero De soledad o miento Que tengas mucha suerte Amor, voy a extrañarte Tengo que ser muy fuerte Por siempre, voy a amarte De niña es otro mundo Amabas a otra persona Olvidaste a cada uno que enrajo Y te perdona Era única la vida Mi esperanza está perdida Todos me criticaron Lograron tu partida De héroe a villano De bueno yo fui malo De ser lo más cercano Ahora soy tu pasado Quiero que nunca olvides El hombre que te ha amado Que por no ser esterno Pues solo se ha quedado Me dicen que el tiempo Borrará toda tu huella Entre todo el consumo En mi fuma y una botella Me dicen preocupados Que no puse más en ella Pero este recuerdo siempre Serás mi estrella Que tengas mucha suerte Amor, voy a extrañarte De ser muy fuerte Por siempre, voy a amarte Se olvidará Se olvidará, terminará, terminará Se olvidará, terminará, terminará En mi vida ya no puede estar En mis veredas no puede caminar En mis veredas no puede caminar En mi vida ya no puede estar Se olvidará, terminará, terminará Gracias por ver el video.